por aquí andamos amigas y amigos por aquí andamos andamos de compras mire ya llevamos que vegos que ya llevamos todo está apagado qué papel que le eche para hacerle un smoothie pero andamos viendo otra cosa y ya que compré las cosas vamos a ver detalladamente no porque quería un regalo, quería dar un regalito quería dar un regalito y nada más y nada menos que un un regalito electrónico porque no qué guapa me miro me van a decir con su con su bolsita con su bolsita es que vamos a ir yendo amigas y amigos vamos a ir grabando en el camino espero que no esté muy espero que no esté muy seco muy seco muy espero que no esté muy oscuro para ti Angie espero que te guste no tiene mentirosa una de estas para mi hermana y una para mi madre bonito 50 centavitos bonito ay si dice bien bonito y los platos rosados no están chiquira 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 ¿de dónde es usted? de El Salvador chiquira la aguacatera ¿No entiende español ella? ¿Entiende español? No, es Pakistán ¿Y tú entiendes Pakistán? Ella es el número dos, Shakira ¿Entiendes español? Pakistán Sí, un poco Shakira, yo no, Shakira es una buena artista Ay, no Ok Y le hace así Y le hace así No le quiere decir ¿Estoy grabando a Youtube? No No quiere decirle Ok, cuídense Ok Le pregunta ¿Por qué va? Hay una que no le gusta Andamos grabando acá La estancia Ya compré mis cositas Ahora andamos Refrescándonos la vista bien tranquilamente ¿Qué quieren ustedes, amigos? Que les muestre Las tarjetitas Una tarjetita La bolsa para regalo, miren Dos doloritos, ¿sabes? Very, very, very cheap Vamos a enseñarles ¿Se acuerdan que les dije que les vamos a enseñar en inglés? Aunque yo no puedo Pero lo que puedo Una palabra o dos Chip Quiere decir barato Muy barato Very, very cheap Ok, aquí tenemos todas las tarjetas Vamos a ver si Si Encontramos una Para desearles Feliz año nuevo Feliz navidad Y un próspero año nuevo A ver si le encuentro una, amigas y amigas En busca de las tarjetas Esgrifo ¡Hasta la Enärke Esgrifo Esgrifo Y un saludo En 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 Un saludo En En Vamos a ir yendo, vamos a ir grabando a la calle, amigos, a ver si está bien, a ver, son las 6, espero que sí, ya apague, ojalá que nos olvidara algo. Le quería enseñar los adornos, la cobijita, está bonita para los niños. Gracias, muchas gracias, gracias. Esto, I love this one. Esto se me encantó, miren, a ver, despidiendo el año, despidiendo el año del 2022. Despidiendo el año, despidiendo el año, que la mala vibra, la mala suerte, la mala negatividad se vaya de por vida, para siempre, para siempre, para toda la eternidad. He dicho. Que la dicha, la paz y el amor reine en todo y cada uno de vosotros. Y el carro con mi amado. Con mi amado. Ay, no. Ay, no, dice. No, no se preocupe, yo sé que el poder es grande, pero es diferente. Ella está cogiendo esa florecita, esa dólar, y esa es así, va a ver, para el árbol. ¿Cuánta bolsita hay ahí? No, 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 no. vamos a tratar y esto está pero re bonito, que es esto esto es caja miren, o manto dice, caja o manto manto para, para las, para largo wow esto está pero beautiful, miren picture time, despidiendo el año, despidiendo el año estamos el 20, 20 de diciembre, en 26 de diciembre parece que estamos 23, 23 de diciembre, no, 22, 22 de diciembre del 2022 del 2022 22 de diciembre del 2022, amigas y amigos aquí vamos a ver Bien. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y Él es un Dios vivo, no es Dios de muertos. Así es que le cerramos los juguetitos a la gente. Sí. No es pelear, pero todo vendrá, dice, siento mi Cristo, le digo yo. Síntame Cristo. Síntame Cristo. Síntame Cristo. Estamos grabando Amigos, estamos grabando ¿A dónde andamos? Después de la noche De la noche buena Andamos aquí Comprando nuestro papelito Porque ya mañana no se puede Vamos a ir a cocinar Unos choricitos, aunque sea Porque la razón es que ya no podemos Seguir comiendo tamales Hoy me comí todavía otros cuatro Y anoche ve que comí sopita Y la gente dice gracias Gracias por su comentario Amigos, gracias Gracias por su comentario Feliz Navidad que pasaron Y feliz Año nuevo Feliz año nuevo Aquí los encontramos en la Walmart Amigos, amigos Vamos a ver si me alcanzan a ver Aquí los encontramos en Walmart Arriba, 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 arriba Feliz año nuevo 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 ¡Gracias! Voy a chocar ahí. ¡Sabía que le iba a hacer así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya digo! ¡Esto va a estar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenlo! ¡Ja, ja, ja! esa risa vale en orden dice que sabía él se cuida celosamente si mi hija me extraña ahí los encontramos con el dólar todo barato acá ok tenemos que ir allá allá arriba así como les decía me encuentro aquí sobre la cerca de de la Prince William en Del City este cerca de la Prince William allá están las luces la luz roja la Prince William en Del City, Virginia en USA así que como les digo gracias por el apoyo del YouTube gracias por suscribirse mi último suscriptor que Dios me lo guarde me lo bendiga o me la bendiga no se me es posible ver bien bien al menos que yo vea el video pero parece que ya le contesté y si no se suscribo si no se ha suscrito lo invito a suscribirse ok solamente le toca allí donde dice la palabra suscribirse en la letra negrita y ya que cambia de colorcito bien raro ahora si dice papá Dios así que como les digo ya vine de las compras ahí tenemos nuestros comprados ya no quise comprar manteca de puerco porque ya es sin ajo dice papá Dios es sin ajo es riquísimo mi tamal nos encontramos con la Prince William y los gestores de Dollar Tree ay comprando mi estreno a ver si les gusta vine a comprar mi estreno y los gestores y los gestores y los gestores a ver si les gusta